Para que la gente se programe de una vez. Me parece, me parece, 12 del día, 18 minutos, pero el 20 de julio era la primera vez, o no sé si la primera vez, Claudia, que la oposición hablaba después del discurso del presidente de la república, era la primera vez que teníamos discurso del 20 de julio con discurso también de la oposición, los integrantes de los partidos opositores. Me corcha con eso porque estoy confundida, yo sé que cuando empezó como parte de las garantías a la oposición a tener espacio la oposición después de las alocuciones presidenciales, eso ya lo venimos oyendo desde hace un buen tiempo, pero no sé si ya le había correspondido a la oposición el turno en el 20 de julio. Yo creo que sí, tal vez la diferencia es que fueron intervenciones largas, tanto la del presidente que duró casi dos horas, como luego la de los diferentes miembros de la oposición que cada uno hizo intervenciones cortas, pero todas sumadas pues también fueron un tiempo considerable. ¿Si era la primera vez, Óscar, o no? Camila, le tocó al presidente Duque inaugurar la figura. Ah, fue Duque que inauguró la figura. El presidente Duque, y recuerda usted que el presidente Duque tenía la costumbre de que él se iba. O sea, él no se quedaba para escuchar a la oposición, entonces él se iba. Pero sí creo que es la primera vez que el presidente se queda a escuchar a la oposición. Eso sí fue así, el presidente Petro. Que era además uno de los reclamos que le hacían al presidente Iván Duque de la grosería de no oír a la oposición y poder escuchar exactamente qué era lo que iban a decir. Si yo les tuviera que preguntar, si hoy en Colombia estuviéramos hablando de un líder de la oposición, ¿ustedes tendrían un nombre en la cabeza? ¿Por qué razón? Porque cuando estaba Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, sabíamos que el líder de la oposición era el expresidente Álvaro Uribe. Cuando estaba el presidente Iván Duque en la casa de Nariño, sabíamos que el actual presidente, es decir, en ese momento el senador Gustavo Petro, era el líder de la oposición. Pero, Ana Cristina, ¿usted tiene claro quién es hoy el líder de la oposición en Colombia? En ese discurso de oposición, si nos vamos al 20 de julio, pues recordemos quiénes hablaron. Recordemos que hablaron María Fernanda Cabal, Érica Sánchez, Marelén Castillo, Daniel Carvalho y David Luna. Entre todos ellos, causó especial atención dos de los discursos, pues María Fernanda Cabal, porque fue como un hilo de Twitter, es decir, no fue como lo que se esperaba de un discurso de oposición en un 20 de julio, y todo lo contrario ocurrió con David Luna, precisamente porque incluso personas del pacto histórico, como el senador, como el congresista Santiago Osorio, calificaron a su intervención como oposición, y lo voy a decir literalmente como dijo, oposición consciente, real, inteligente y pausada. Es decir, alguien que piensa completamente opuesto a él, calificó así su intervención. Entonces uno diría que esa es la manera de mirar las tensiones democráticas propias que hay en un congreso. Hugo Mario, para usted, ¿quién es el líder de la oposición hoy en Colombia? Así como lo enmarcábamos antes, que era pues muy fácil de identificar. Sí, sí, yo creo que en esta oportunidad no es tan fácil de identificar, Camila, depende del escenario que se mire. Por ejemplo, veo que hacen un trabajo juicioso en la oposición desde el Congreso David Luna, de Cambio Radical, y Miguel Uribe, del Centro Democrático. En redes sociales, por ejemplo, son muy activos Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal. Pero yo creo que se está perfilando como un líder fuerte de oposición en Colombia, sobre todo en las últimas semanas, es Germán Vargas Lleras. Para usted, Óscar, ¿quién es el líder de la oposición en Colombia? Camila, en el Congreso de la República, después de la instalación del 20 de julio, yo creo que la figura que surge allí como la voz de la oposición es la del senador David Luna. Creo que después del 20 de julio, ya esa figura ya tiene cuerpo, digamos. Anteriormente estaba un poquito difusa. Entre otras cosas, por lo que usted decía, al no estar el expresidente Uribe, ese vacío se sentía muy fuerte. Pues precisamente por esa razón, porque hay varias personas que coincideran en el país político que David Luna puede ser esa encarnación de la oposición, al gobierno del presidente Gustavo Petro y de una oposición respetuosa. Senador David Luna, de Cambio Radical, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, un honor, y muchas gracias por las palabras de tus colegas que han señalado respecto a la intervención del pasado 20 de julio. ¿Tiene usted esa intención, senador David Luna, de ser el aglutinador y el gran representante de la oposición en el país, de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo desde el día que ganó las elecciones el presidente Petro, dije con firmeza que había oposición, no daño, y que quien ganaba las elecciones gobernaba, pero quien las pierde debe controlar, y debe controlar para que al país le vaya bien, para que no haya excesos gubernamentales, y sobre todo para que se tomen determinaciones a tiempo, que es lo que yo lamentablemente creo falla diariamente el gobierno. que unas personas u otras tomen la iniciativa de catalogarme de esa manera, me llena por supuesto de gratitud, de orgullo, pero es la opinión pública, son los medios de comunicaciones, los que por las actuaciones que cada uno de nosotros desarrollamos en la vida política de Colombia, pues terminarán determinando quiénes tienen esos méritos y quiénes no. Yo sigo trabajando bajo el principio del respeto, la coherencia, pero sobre todo la firmeza. Dice mi compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, que quien ha venido también intentando ser esa figura de líder de la oposición, es quien es el líder natural de su partido de cambio radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Usted ve a Germán Vargas como ese también aglutinador y líder de la oposición en Colombia? Germán Vargas es el líder natural de cambio radical en efecto, y es una persona con la cual nosotros permanentemente tenemos conversación no solo sobre las posiciones, sino sobre las propuestas, porque este es un partido que critica, pero que también propone, y lo hemos hecho recientemente en varios de los temas de interés nacional. Obviamente el doctor Vargas tiene una voz calificada, con una experiencia larga, y está aprobado en el sector público como ninguno, y no va a dejar de opinar respecto a la crisis y coyuntura que vive el país. No conozco en detalle si su interés es ser el jefe de la oposición, o por el contrario, si su interés es que las cosas se hagan de manera correcta, sobre todo ante la situación que, por ejemplo, en orden público se está viviendo en Colombia, donde la ciudadanía atraviesa tal vez por la mayor crisis de los últimos años. Estamos hablando con el senador David Luna de Cambio Radical, quien después de su discurso el 20 de julio, el pasado jueves, pues ha sido considerado por muchos, incluso miembros del partido de gobierno, como el jefe o líder más destacado de la oposición. Ese día le hacía críticas en su discurso, recordemos un pedacito, Claudia, antes de su pregunta, un pedacito del discurso del senador David Luna, haciéndole de críticas al presidente Gustavo Petro por considerarlo polarizador. El presidente Petro en su discurso de hoy volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados. Con él, pensamos nosotros, presidente, ha instrumentalizado a millones de colombianos y con él pretende seguir sumiéndonos en la polarización. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. A propósito de esa frase, que quien gana las elecciones, quien hace oposición controla, pero no hace daño, yo quisiera preguntarle si usted, como uno de esos líderes de la oposición, o ya bautizarlo el líder de la oposición en Colombia, tiene una visión igual, o en qué se diferencia, de la del jefe político de su partido, de Germán Vargas Lleras, quien hace unos días hizo un llamado a hacer una alianza, y lo dijo así, contra las reformas del gobierno Petro, que él mismo después reconoció que no cuajó. Cuando uno llama a hacer una alianza contra las reformas del gobierno Petro, no sé si está en ese mismo sentido de la oposición que usted dice en su discurso, que es controla, pero no hace daño. ¿Usted se aparta de Germán Vargas Lleras en esa manera de concebir la oposición? Claudia, buenas tardes. Lo primero es señalar que claramente esta es una nueva oposición, no es una oposición fundamental en la agresividad, en destruir los elementos del espacio público, ni mucho menos en confrontar violentamente. Es una oposición que tiene argumentos, y que lo que busca es que haya, evidentemente, mejora en las propuestas. No discrepo de Germán Vargas, todo lo contrario, estoy muy de acuerdo con él, porque es que hay que recordar lo siguiente. Lo primero, cuando se tramitaba la reforma tributaria, que ha sido muy dañina para el país, este partido en tres oportunidades le hizo propuestas al presidente Petro y lamentablemente se nos tiró la puerta en la cara. Claro, porque en ese momento tenían mayorías absolutas. Por eso votamos en contra de la reforma tributaria. Después, con la ley de orden público, hicimos varias propuestas que no fueron tenidas en cuenta, varias advertencias, y por eso la ley de orden público está casi a punto de naufragar en la Corte Constitucional. Pero sobre la reforma a la salud, presentamos incluso un proyecto que ni siquiera duró el debate 30 minutos porque decidieron archivarlo. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que enfrentar las reformas de Petro, claro que hay que enfrentarlas porque consideramos que tienen gravísimos problemas de fondo. Uno de ellos, llevarnos 30 años al pasado respecto, por ejemplo, a la estatización del país y de la salud. En ese sentido, yo siento que la oposición es distinta. Y lo que Petro durante mucho tiempo desarrolló fue una posición, obviamente, basada en el show político, lo cual está bien. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer una oposición calmada, pero firme, con el ánimo siempre de ser propositivos, pero también con el ánimo de fijar posiciones respecto a lo que bajo ninguna circunstancia vamos a ceder o a negociar. Yo por eso dije, prefiero al Petro del 7 de agosto, estadista, que al Petro del discurso de Balcón, totalmente activista, totalmente candidato. En dos oportunidades ya, ha hablado de acuerdo nacional. Ese es un discurso para la galería, un discurso para los medios, un discurso para la televisión, porque después de que lo da, simplemente cierra las puertas a quienes piensan distinto para tratar de construir consensos. Senador, pero ¿por qué fracasó la coalición de Vargas Llera, la que estaba proponiendo? ¿Por qué no llegaron finalmente ni la UNI y los liberales? Por una simple razón, porque es que desde siempre ha habido una pantomima siempre se dice ante la opinión pública que se le quiere hacer control político al presidente Petro, pero no existe la suficiente decisión para salir a abandonar esa coalición de gobierno que claramente está pegada con babas, que el mismo presidente dio por terminada, y que de alguna u otra manera, seguro, los colombianos en las elecciones de octubre van a tener muy presente para tomar determinaciones y decisiones frente a la responsabilidad política. Usted lo acaba de oír en el discurso que reprodujeron. Como uno vota por un candidato, pues se supone que si pierde con ese candidato, pues lo mínimo que puede hacerle es control, no tratar de acomodarse al gobierno de turno. Colombia es un país que, salvo en la época del presidente Barco, no está muy acostumbrado a que haya oposición, porque prácticamente en un sistema presidencialista todos los presidentes logran generar un consenso, unos acuerdos. Yo creo que esta es la primera vez en la historia reciente de la política donde hay que fijar posición, y yo siento que hacer la oposición señalando que hay cosas positivas, pero también que hay cosas muy graves para la historia del país, pues es lo sensato. Senador Luna, el actual candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que las elecciones regionales iban a ser un referento contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que las elecciones regionales van a medir el pulso político en Colombia, y es que así lo hayan tratado de minimizar en el pacto histórico. Por eso, evidentemente, el presidente Petro se está jugando no solamente su prestigio, sino caudal político en muchas de las regiones del país, regiones en las cuales ganó, en otras barrió, en las elecciones presidenciales. Y evidentemente, pues a la hora de presentar candidaturas, pues tendrá una competencia electoral que se verá reflejada en las urnas. Muchas personas en este par de días han hecho similitudes con lo que está pasando en el proceso electoral español. Más allá de eso, lo interesante es que la gente quiere votar por alcaldes que le den seguridad. Estamos desesperados con los atracos, con el boleteo, con la gravísima situación de orden público en municipios donde después de 20 años los alcaldes están siendo expulsados por el señor Mordisco o por las autodefensas o por el Clan del Golfo. La gente está buscando alcaldes que hablen menos y que hagan más, que digan que evidentemente se requiere seguro subsidios para algunos miembros de la población, pero que entiendan que la mejor política social es la generación de empleo. Y esos alcaldes que creo yo tienen las capacidades para resolverle los problemas a la gente, pues claramente no comulgan con los postulados del Pacto Histórico. Sí. Doctor Luna, mire, le quiero preguntar por la directiva del Congreso de la República, concretamente por el Senado, porque el candidato del gobierno, digamos, la doctora Angélica Lozano que al final recibió el respaldo del gobierno, fue derrotada por un compañero del Partido Verde, el doctor Iván Nami. ¿Usted cree que esta elección significará algunos tropiezos para el comportamiento de esa bancada oficialista? ¿O usted cree que efectivamente al final va a terminar por imponerse la agenda del gobierno y sacar adelante las iniciativas? ¿Usted qué lectura hace de eso, doctor Luna? Oscar, buenas tardes. Lo primero que quisiera pedirle públicamente al doctor Nami es que respete los derechos de la oposición. Lo que vivimos con Alexander López y con Unroy Barreras no fue nada afortunado, a tal punto que ni siquiera nos dejaron hacer el debate en el cual queríamos cuestionar supuestas interceptaciones y supuestos seguimientos ilegales en contra de periodistas, de miembros de la fuerza pública en uso en buen retiro y de miembros de la oposición. Entonces, lo primero es hay un estatuto de la oposición y ahí no nos están haciendo un favor al agendarnos los debates o al permitirnos el uso de la palabra. En segundo lugar, evidentemente en el Senado hubo una división dentro de un partido que le correspondía de acuerdo a los acuerdos la presidencia y evidentemente una tensión muy grande entre quienes respaldaban una candidatura del gobierno y quienes no lo hacían. Seguramente la agenda del gobierno no pasará por entre un tubo y eso yo creo que es muy valioso que el presidente Name haya dicho en su primera declaración que no va a limitar el uso de la palabra pues creo que es un gran acierto porque si en el Congreso no se puede hablar no se puede opinar no se puede disentir entonces ¿en dónde se puede hacer? Y lo que habían utilizado los anteriores dos presidentes era limitar las intervenciones a un minuto o dos minutos simplemente para evitar ese debate. O sea que yo creo que la discusión sí va a ser distinta Oscar a propósito de esa pregunta que le hace Oscar y de lo que usted dice de la limitación al debate para hablar de lo que estaba pasando con la oposición y con la libertad de expresión ese fue uno de los puntos más importantes de su discurso la semana pasada el 20 de julio y antes de su pregunta Sebastián recordemos ese punto del discurso del senador David Luna quien es considerado y por muchos pues la cara más visible de la oposición en Colombia permita la crítica permita el discurso permita el disenso que nosotros por supuesto siempre respetaremos con lujo de detalles todas y cada una de sus posiciones pero desde la oposición creemos que es fundamental que esas garantías verdaderamente se ratifiquen y verdaderamente se permitan yo terminaría con el minuto que me está señalando acá el señor secretario yo prefiero al presidente Petro estadista del 7 de agosto no al presidente Petro activista del discurso de Balcón y es que senador Luna lo que yo me pregunto es más allá de una buena oposición o control al gobierno de Petro que ustedes y otras personas están haciendo no tengo claro con la promesa y visión del país que le prometen a la sociedad uno piensa en los últimos gobiernos siempre hubo una promesa detrás cumplida o incumplida pero la hubo Petro llegó al poder oponiéndose al neoliberalismo y hablando del cambio climático Uribe con el tema de la seguridad Santos 2014 con el tema del proceso de paz pero yo creo que la oposición en ese sentido está vacía de contenido ¿cuál es la promesa del país o al menos el eslogan que cree usted debe girar alrededor de la oposición en Colombia hoy en día? Sebastián buenas tardes lo primero contestarle a Camila que evidentemente parte del discurso fue exigirle al presidente que respetara la libertad de prensa la prensa es una pieza fundamental de la democracia y está siendo atacada permanentemente cuando no dice lo que al presidente le gusta o cuando no dice lo que al presidente le interesa yo se lo dije en el discurso usted no puede calificar a la prensa de gobernista o de opositora pues mucha de ella tiene toda la libertad y toda la tranquilidad de poder decir lo que siente y lo que le parece o conveniente o inconveniente y estos estas críticas evidentemente están poniendo en la mira a muchas personas que desarrollan su actividad de libertad de prensa en diferentes partes del país y yo por eso insistí en esa necesidad que era muy importante esta oposición va a llevar a y para responderle su pregunta ¿cuál es el eslogan por decirlo de alguna manera? esta oposición va a evitar que Petro lleve a Colombia a que se congele en el tiempo nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia seguir permitiendo que todo sea un discurso también lo dije en mi intervención este es el gobierno en los últimos 25 años a este momento con más baja ejecución presupuestal nos cuentan una cantidad de cosas que aeropuertos internacionales que temas de cambio climático que temas de transición energética y todo está en el discurso porque lamentablemente pues no saben gobernar es que un gobernante un senador un concejal no le es suficiente decir que es honesto esa es una premisa fundamental hay que hacer y hay que ejecutar recuerde que la constitución dice que los servidores públicos son responsables por lo que hacen y por lo que dejan de hacer no vamos a permitir que Colombia se congela en el tiempo senador Luna le quiero preguntar por una cuña radial que pasa por ejemplo aquí en Blue Radio es de cambio radical y dice sabemos hacerlo esa es como la frase sabemos hacerlo entonces por ejemplo y es una clara oposición porque tiene digamos ciertos puntos cada aviso por ejemplo hay uno que dice el pacto es inseguridad histórica sabemos hacerlo mi pregunta para ustedes si cambio radical sabe hacerlo porque no lo ha hecho porque cambio radical pero esperen a Cristina si quiere le ponemos la cuña para que los oyentes sepan exactamente de que cuña está hablando usted y el senador Luna también la tenga en la cabeza esta es la cuña a la que se refieren a Cristina y esto es pues si un poco una publicidad no tan respetuosa como la oposición que usted dice senador Luna quiere hacer bueno lo primero que hay que decir es que este partido si ha sido el de la ejecución y ha sido el de la ejecución en el entendido que sectores que le correspondieron administrar como el de transporte y el de vivienda pues tuvieron récords históricos en la realización de sus actividades y de sus responsabilidades entonces es un partido pues que ha hecho la política de vivienda con resultados concretos desarrolló la política de infraestructura con resultados concretos y evidentemente desde el Congreso pues hacemos lo que nos corresponde que es que confrontar la reforma el gobierno nacional todos los días tiene una narrativa diciendo que no hay una oposición fuerte que no hay una oposición unida que no hay una oposición estable pero finalmente ¿cuál fue la oposición que le hundió la reforma política? pues fue esta oposición ¿cuál fue la oposición que evitó que se tramitara la reforma laboral como estaba inicialmente presentada? fue esta oposición ¿cuál es la oposición que ha logrado que la reforma a la salud tenga por lo menos algunos ajustes? ha sido esta oposición entonces evidentemente yo siento que tenemos una responsabilidad grande y segundo ¿por qué no estamos gobernando? pues porque perdimos las elecciones y eso no lo queremos ni evitar ni tratar de tapar el sol con las manos pero cuando uno pierde las elecciones pues no puede acomodarse a quien ganó simplemente para tener burocracia o mermelada pensamos muy distinto al presidente Petro nosotros creemos que la mejor economía es la de mercado el presidente no creemos que la mejor política social es la generación de empleo el presidente no confiamos firmemente en nuestras fuerzas militares y en nuestra policía yo creo que el presidente no y en ese sentido pues hay una diferencia y de eso se tratan los congresos porque entre otras también lo mencioné en el discurso todo el mundo dice que Petro ganó con una mayoría abrumadora las elecciones presidenciales y tampoco fue así pero más allá de eso hubo más votación para el congreso que para la presidencia motivo por el cual hay que recordar que finalmente este es un modelo que tiene división de poderes senador pero esa publicidad que escuchamos que estamos escuchando en radio que vemos en la televisión contra el pacto histórico de cambio radical contra el pacto histórico no es una campaña de expectativa un preámbulo lo que sería una eventual candidatura presidencial de Germán Vargas mire es que estamos tan preocupados y seguramente tan aterrados en este país que faltando tres años para las elecciones presidenciales tres años estamos hablando de posibles candidaturas no 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 nosotros estamos concentrados y dedicados al tema del congreso al tema de dar los debates con altura y con propuestas sobre las reformas presentadas por el presidente petro y claro que esta es una campaña para contarle a la gente que las regiones pensamos muy distinto muy distinto al pacto histórico y que vamos a confrontar con argumentos con respeto pero que no nos vamos a digamos permitir meter en una sola bolsa cuando se diga que es que hoy un candidato a la alcaldía o hay uno a la gobernación que por estar con petro pues está en la mejor posición para que logre salir adelante su región entonces me parece carlos que si es muy importante entender que habrá como pasa en todas las elecciones pues diferentes propuestas en estas regionales y nosotros si arrancamos con unas propuestas perdón con una campaña de expectativa que fue esta primera parte ahora viene una segunda que es las propuestas territoriales una de ellas regresarle la tranquilidad a las regiones en materia de seguridad otra de ellas lograr ver de qué manera aumentamos la capacidad escolar para lograr jornadas únicas y no jornadas divididas en los colegios y los cupos universitarios no solamente en universidades públicas sino privadas porque mucho se les dice a los jóvenes en campaña como por ejemplo que se les iba a condonar las deudas del ICTEX y en el gobierno como mencionaba Sebastián pues no se terminan cumpliendo esas propuestas Senador Luna ¿qué tipo de oposición es la que usted representa teniendo en cuenta que el discurso de réplica no lo dio una sola persona como si pasó en el 2019 el 2019 tanta violencia y tanta división tiene que tener la capacidad de reconocer las cosas que se están haciendo bien yo por eso arranqué mi intervención agradeciéndole al presidente Petro y reconociéndole que se haya tomado el trabajo de quedarse en el recinto a oír a la oposición y le dije que era un gesto muy valioso para reconciliar un país que requiere en segundo lugar en segundo lugar ya en dos oportunidades lo ha dicho pero yo recibo con buena fe la invitación del presidente a hacer un acuerdo nacional si hay puntos en los cuales nos podemos poner de acuerdo bienvenidos pero que no sea un acuerdo de adhesión que esto no sea un acuerdo de estar de acuerdo solo con lo que él propone y permítame y hago un paréntesis en tres oportunidades hemos presentado reformas a la salud alternativas y en tres oportunidades nos las han hundido en menos de 15 minutos la bancada del pacto histórico creo yo que sin leerlas porque estamos de acuerdo con el presidente Petro por ejemplo en meter en cintura las EPS en que se llegue con atención primaria a todos los municipios en que necesitamos más especialistas y para lograrlo tiene que haber convenios entre las facultades de medicina y también los hospitales perdóneme lo interrumpo porque la pregunta fue no cuál es su semejanza y diferencia con el gobierno sino cuál es su semejanza y diferencia con los otros líderes de la oposición que también le respondieron le hicieron réplica al presidente Gustavo Petro el 20 de julio es decir con María Fernanda Cabal y con la otra persona que habló pues en primer lugar te lo decía Claudia que tengo la tranquilidad y además la seguridad de que hay que reconocer las buenas cosas que hace un gobierno yo siento que en eso nos diferenciamos no todo lo que está haciendo el gobierno para nuestro gusto es mal lo segundo es que creo que hay que proponer porque cuando tú criticas esa crítica siempre tiene que ir acompañada de una propuesta para mejorarla o en su efecto para superarla y lo tercero que me parece a mí que es muy importante es que y en eso sí creo que hay identidad entre todos es que la institucionalidad debe ser respetada no acatada la independencia de las cortes la independencia de la prensa y muchas otras senador luna usted ha hecho mención en esta charla con nosotros del tema de las elecciones regionales y le quiero preguntar por la alcaldía de bogotá entre la baraja de candidatos de aspirantes hay dos dos figuras que nacieron políticamente o tuvieron un vínculo muy estrecho con el cambio radical el doctor rodrigo Lara y el doctor carlos fernando galán ambos aspirantes a la alcaldía de bogotá en estos momentos cómo está cambio radical en lo que tiene que ver con la alcaldía de bogotá tiene candidato van a apoyar candidatos van a hacer encuestas para escoger candidatos qué va a pasar con ese con ese respaldo doctor luna esa es una pregunta de alta política que le voy a responder no se la voy a abadir lo primero Oscar pues es decirlo que que no lo quiero decir porque porque toque decirlo yo creo que tanto rodrigo como carlos fernando son dos tipos que han hecho la tarea tienen carrera han demostrado querer y conocer a bogotá y creo que son capaces de gobernar pero nosotros vamos a tomar una decisión y una decisión vamos a acompañar un candidato a la alcaldía próximamente lo diremos y lo expresaremos públicamente saldremos a recorrer los barrios con ese candidato como también con nuestros no pero de qué depende porque usted nos dice que si nos va a responder y dije yo no bueno nos va a dar la chiva el senador luna de quien es el candidato de cambio radical a la alcaldía de bogotá y nos dice no vamos a definir dentro de poco de qué depende la definición entre rodrigo lara y carlos fernando galán o los otros o viedo o el doctor oviedo que también está en la baraja quien más está de candidato diego molano del centro democrático bueno gustavo bolívar imaginamos que no que mañana se lanza mañana no si 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 pero que no lo va a apoyar cambio radical pues si sería la contradicción más grande entonces entre quienes y quienes están ustedes no esa es una decisión camila que vamos a tomar en la bancada de bogotá donde está por supuesto todos los concejales los ediles los congresistas obviamente nosotros a quien le tenemos respeto pero tenemos grandes diferencias no acompañemos no acompañaremos una candidatura como la del doctor bolívar pero si vamos a tomar decisión sobre uno de los candidatos que usted mencionó porque claramente muchos de ellos representan las iniciativas y sobre todo los principios y valores del partido pero es una decisión que está por tomarse y si se lanza Enrique Peñalosa si llegase a lanzarse que hay gente que todavía sigue insistiendo él también podría ser un candidato que ustedes considerarían apoyar entre o sea ya sabemos que están Lara, Galán Oviedo y si se sumara Enrique Peñalosa ustedes también entrarían a considerarlo bueno no no he oído que el doctor Peñalosa esté interesado yo creo que el doctor Peñalosa de lejos ha sido uno de los mejores alcaldes de este país a mí si no me da ningún tipo de temor defender su gestión últimamente a muchos les daba casi que pena decir que Peñalosa había sido un buen alcalde él puede que no sea la persona más simpática pero si es un gran ejecutor que conoce esta ciudad como ninguno y si llegara a tomar esa decisión claro que quedan cuatro días pues obviamente yo particularmente pensaría en poner a consideración no solamente su nombre sino el interés de un partido pero más allá de eso yo creo que lo que se necesita es un gobernante que no solamente tenga como campaña decir que es antipetro o que no le gusta Petro sino que haga propuestas sobre cómo vamos a enfrentar la gravedad de inseguridad que tiene Bogotá la inmovilidad que estamos viviendo la afectación que está sintiendo la ciudad en sus zonas verdes sus árboles sus humedales sus cerros orientales y obviamente una política que increíblemente construyó un alcalde izquierda como fue Lucho Garzón y que ha dejado hundir la propia izquierda como es la necesidad de acompañar una Bogotá sin hambre Senador Luna en la plaza minorista vámonos para Medellín viajemos a Medellín en la plaza minorista el expresidente Álvaro Uribe invitó a votar por Federico Gutiérrez para la alcaldía de Medellín y el doctor Germán Vargas Lleras pasó varios días en Medellín es oficial que el candidato de cambio radical el quien ustedes van a apoyar es a Federico Gutiérrez no, no es oficial porque también está en ese proceso de discusión con las personas que hacen parte de la bancada por el departamento de Antioquia el doctor Vargas y yo estaba en una de esas reuniones en la primera no en la segunda dijo que el doctor Federico Gutiérrez era una persona aprobada con conocimiento y adicionalmente que sería un gran alcalde pero hasta el momento no conozco si finalmente esa conversación se dio o no entre otras porque oí que el doctor Federico Gutiérrez no quería aceptar algún tipo de apoyos de algunos partidos no sé si dentro de ellos creería que no está el de cambio radical Senador Luna yo lo voy a sacar un poco de su zona de senador y lo voy a meter un poco en su experiencia como ministro de las TIC y lo hago porque el pasado 19 de julio se llenó la carrera octava de buses de gente que venía de todas partes del país al ministerio de las TIC a una socialización sobre el nuevo programa que tiene el gobierno nacional con las juntas de acción comunal para darle conectividad a todo el país gratis esta socialización eso fue con almuerzo refrigerios buses a todos los barrios pero la gente si le quedó la inquietud de que pudieron como poner sus nombres sus teléfonos como todos los datos pero no pudieron radicar sus proyectos sino que les tocó llevarlos casi que en físico y dejarlos en físico radicados teniendo en cuenta que eran más de mil personas las que se hicieron presentes en el ministerio de las TIC la pregunta es doctor Luna este programa de conectividad comunitario si es viable en el país gratis o se está usando esto a tres meses de campaña de pronto para liderar con las juntas de acción comunal un proceso político pero no tecnológico Diana muchas gracias y buenas tardes evidentemente este es un tema que conozco y que vale la pena responder inicialmente desde el punto de vista técnico usted puede llevar internet gratis al número de personas que quiera lo que necesita es plata para pagar ese internet gratis y recuerde usted que el ministerio TIC es tal vez uno de los pocos que se alimenta con recursos de la industria o sea a los operadores celulares a los operadores de televisión por cable a los medios de comunicación se les cobra una contraprestación y con esa contraprestación se alimenta el fondo TIC ese fondo TIC tiene en promedio unos ingresos de un billón a un billón doscientos mil millones de pesos al año si usted le quiere dar internet gratis a la totalidad del país pues esa cifra es totalmente insuficiente no hay ninguna posibilidad de que usted logre desarrollar esa actividad con esa limitación de recursos por eso en el pasado lo que se hizo fue crear tarifas sociales subsidiadas y crear zonas wifi gratuitas en determinado momento en segundo lugar yo también recibí como usted varios comentarios sobre esa convocatoria básicamente porque se les invitó más que a dar sus datos evidentemente a radicar los proyectos y esos proyectos o muchos de esos proyectos no fueron recibidos es muy importante hablar con la verdad de las comunidades una junta de acción comunal claro que podría convertirse en un operador tecnológico pero para lograrlo necesita uno herramientas tecnológicas dos capacitación y tres por supuesto algo que es fundamental recursos para pagar esa conectividad que no aparece de la nada sino que es esencialmente un servicio que presta a otra persona el país es dueño del espectro claro que sí y como dice el presidente Petro como somos dueños lo podemos usar pero lo que no dice el presidente Petro es que a los operadores se les ha cobrado por ese espectro se les ha entregado en concesión y ellos evidentemente tienen unas reglas que han sido establecidas de acuerdo a lo que en su momento se definió pues es el senador David Luna que hoy muy amablemente nos da este espacio de tiempo para hablar con quienes muchos consideran hoy es la cara más visible de la oposición en el Congreso de la República después de su discurso respetuoso y contundente el pasado 20 de julio discurso de la oposición en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro senador Luna mil gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue y por darnos todo este tiempo feliz tarde Camila a ti a todo el equipo muchas gracias a tus oyentes un honor poderlos acompañar esta tarde muchas gracias y qué bueno poder oír una oposición